Las celebridades brillaron en la alfombra roja de los Golden Globes 2024. La edición número 81 de los premios reunió a los actores, directores y creativos más famosos de Hollywood en el Beverly Hilton de Los Ángeles, California. Estos fueron los famosos que brillaron en la alfombra roja. Jennifer López La Barbie latina, como algunos medios calificaron el atuendo que lució la estrella, destacó con un vestido rosa pálido ceñido y mangas esculturales en forma de pétalos de rosas, fusionándose con la cola del diseño Custom Made, su elegante peinado evocando el glamour del viejo Hollywood. Selena Gomez Mientras la cantante estaba posando para los fotógrafos, su hermoso vestido rojo le hizo una mala jugada al levantarse con el viento, recordando a la icónica postal de Marilyn Monroe. Además, trascendió esa noche que Selena le habría pedido una foto a Timothée Chalamet, pero su novia Kylie le habría impedido al actor hacerlo. Pedro Pascal Pedro Pascal llamó la atención al llegar a la alfombra roja de la gala, apareciendo con un cabestrillo en su brazo derecho. El actor mencionó de manera sencilla que se había caído, sin dar más detalles. Pascal no se llevó el galardón por su papel en la serie The Last of Us. Sin embargo, protagonizó un divertido momento, cuando Kieran Culkin le dedicó unas cariñosas palabras al recibir el premio para que el chileno era el favorito. América Ferreira La actriz descendencia Lenka lució un vestido ceñido decorado con perlas y cristales de Dolce & Gabbana. Taylor Swift Taylor Swift se lució en un vestido de color verde. La intérprete de Blank Space estuvo nominada por su película The Era's Tour, en la categoría dedicada al éxito y recaudación en taquilla. En la ceremonia de entrega, el comediante Joe Coy hizo un chiste sobre las constantes apariciones de Taylor Swift durante los partidos de la NFL, algo que al parecer no fue bien recibido por la cantante. Margot Robbie La actriz y productora Margot Robbie llegó a la alfombra roja con un vestido Armani de color rosa, siguiendo la línea de atuendos de la película Barbie, la más dominada de la noche. Y aunque perdió el galardón frente a Emma Stone, sin duda se llevó las miradas de los asistentes. Kellyanne Murphy Kellyanne Murphy se acopló al personaje de Oppenheimer con el que se llevaría el premio a Mejor Actor Dramático, y lució un clásico traje de chaqueta negra, camisa blanca sin corbata y zapatos elegantes en negro. Emma Stone Emma Stone, en un vestido color champagne brillante, fue nominada por su protagónico en la película Pearl Things, y se llevó el premio que muchos esperaban ganaría Margot Robbie. Natalie Portman Natalie Portman, en un vestido primaveral, fue nominada por su participación en la película May December. Dua Lipa La cantante Dua Lipa lució un vestido de color negro y dorado con cola de sirena. Fue nominada en la categoría Mejor Canción Original por su canción Dance the Night. Timothy Chalamet El actor Timothy Chalamet fue uno de los últimos en llegar a la alfombra roja con un traje negro, y también fue parte involuntaria de la polémica en redes sociales con Selena Gomez. El actor fue nominado por Wonka. El actor fue nominado por Hong Kong, realization,ines, y rotul4. Gracias.